Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie te está mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi cama Y pruebas de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuanto a una vida de nada Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, ven, pues el relaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, un hito a un hito Cuando tú besas, con esa destreza Creo que eres malicia, tú, de mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza No, 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 no ¡Gracias!